Lo medité con la almohada muchos días y bueno, tuve la oportunidad de que la gente de Kimberly se interesó a mí de nuevo y bueno, vamos a meterle ahí el pecho a las balas. Estaba entrenando el plantel de Kimberly, la primera y la quinta y bueno, tengo mi academia, que tenemos más de 240 arqueros de toda la ciudad, así que nada, muy acostumbrado ahí a los entrenamientos y la verdad que contento, contento por... por el hecho de estar ahí y que se interesen nuevamente en vos, eso quiere decir que bueno, hice las cosas bien y bueno, ahí ponerle el pecho de vuelta a la situación y tratar de ayudar al plantel. Yo me retiro ya hace dos años y medio, el último partido fue contra Platense, estando yo en Temperley, Nacional B, pero la verdad que fue algo más familiar, hacía tres años y medio que estaba en Buenos Aires y la verdad que nada, quería estar con la familia, que bueno, la familia se había quedado acá. Y bueno, fue algo más, una decisión familiar y no deportiva, ¿no? Pero al poco tiempo, bueno, me llamaron de Huracán, ahí en Isra de Monte se interesó a mí para que esté en el cuerpo técnico y bueno, arrancamos de vuelta para Buenos Aires y tener una experiencia como entrenador, ¿no? Pablo, ¿con qué Kimberly nos vamos a encontrar? Más allá de que uno lo ve en la Liga Marplatense que anda muy bien, pero en este caso con vos y con otros refuerzos de jerarquía, como es el caso de Enzo Berti que viene de jugar el Federal A, de Sebastián Corti que tiene muchísima trayectoria, ¿con qué Kimberly nos vamos a encontrar en el torneo regional? No, con un equipo que juega muy bien, ¿no? Creo que lo que destaca a este plantel es el buen juego con los pies, ¿no? Así que con los refuerzos nuevos y bueno, yo ahí estando y tratando de volcar la experiencia de casi 25 años de carrera para ayudarlos, creo que vamos a ser un equipo muy competitivo, ¿no? ¿Hay Pablo Campodónico para rato? No sé, no sé, la verdad que el otro día cuando empezó a salir en todos lados mi edad, la verdad que me suena fuerte, cuando yo veía a un arquero que atajaba a esa edad, siempre lo criticaba, pero bueno, hoy me toca estar acá y nada, yo creo que voy a estar a la altura porque hoy tengo un entrenamiento, yo creo que 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 voy a estar bien. Yo creo que voy a estar bien.